Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Quiero agradecer la presencia aquí en nuestros estudios de Ivana Catanese, ella es la directora y coautora de la obra Me Pegan las Luces Y también agradecemos mucho la presencia de Mariana Martínez, ella es asesora del equipo de intérpretes de Lengua de Señas Argentina. Va a estar este próximo sábado allí trabajando y llevándole a la comunidad sorda la obra de teatro. Así que bueno, empiezo a saludar a nuestras invitadas. Ivana, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola Gerardo, Ignacio, Gerardo. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Qué expectativa para el día sábado y que nos cuentes un poquito de qué trata y de qué va esta obra y cómo ha sido el proceso. Bueno, ahí pueden ver algunas de las imágenes. Esta obra está inspirada en Hanzo, que es una obra japonesa, del folclore chino en realidad, de Mishima, donde se ve la relación de una pintora con su musa. Y con Rubén Scatareggi, que es el que escribió los textos de esta obra. Y que estuvo esta semana acá en el noticiero. Estuvo esta semana acá también, que somos colegas y colaboradores. Trabajamos el texto para hacer la relación de una directora con una actriz. Entonces, como uno se puede llegar, ¿cuánto da como actriz o cuánto no? Entonces se va y se interna en un lugar con la directora y lo comparamos mucho también con la semilla. Una semilla que la entierro en la tierra, la tapo, está en la oscuridad, la ahogo, se rompe y florece. Entonces, un poco esto es lo que se pretende hacer con el arte, la actriz, o lo que forman parte de la historia. Ivana, ¿cómo fue la iniciativa de hacer la obra accesible para la comunidad de sordos? ¿De dónde surgió y cómo se empezó a llevar a cabo esto? En el trabajo que realizo con mi compañía, con Cameron Steel, que es mi compañero y somos colegas también, trabajamos siempre con distintas lenguas. Hemos trabajado en Japón, en todos lados, con distintos, en Francia, digo, en Holanda, en muchos lugares. Y siempre la lengua se ve como un obstáculo, que es muy difícil de construir inmediatamente. Entonces se empiezan a construir de a poco puentes de comunicación. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. En esta oportunidad tuve una necesidad muy fuerte de entrar en contacto con la comunidad sorda y aprender de su lengua, de qué les pasa a ellos, ¿no? Desde el silencio, cómo nos comunicamos. Y bueno, y entonces con Mariana comenzamos a dialogar y estamos traduciendo todo el texto a lengua de señas, que es una maravilla verla trabajar, a ella y a los otros intérpretes, cómo le van dando vida al texto desde esta lengua maravillosa que llega, que emociona, por más que muchas veces no sepas lo que están diciendo, pero que realmente comunica y es un descubrimiento artístico maravilloso, amigo, humano. Genial. Bueno, la sumamos a la charla, Mariana, y le pregunto cómo ha sido este proceso de ensayos y este proceso que culmina el día sábado en lo que va a ser la obra para acercarle la obra y la comunicación a la comunidad sorda de la provincia de Mendoza. Bueno, ahora la forma estoy asesorando y es la primera vez que la directora, antes no teníamos contacto, no sabía cómo era la comunidad sorda, la lengua de señas. Yo de a poco nos juntamos, el equipo, es mucho mejor trabajar en equipo donde haya una persona sorda, dos intérpretes, la directora de la obra, de Me pegan las luces, y también los actores, que esté todo el equipo relacionado. Esa es la mejor forma de trabajo, que de a poco a poco podamos, la directora, Ivana, pueda irse dando cuenta de cómo es la lengua de señas y cómo se puede ir trabajando de esa manera. Yo le agradezco y sí acepté que trabajemos juntos y que se implemente la lengua de señas. En primer lugar, no es fácil implementar la interpretación de lengua de señas. El primer paso, hay que conocer el texto, la directora, leerlo, qué es lo que significa el texto, leer en profundidad todo y qué es lo que significa compartir, saber cuántos personajes hay, a ver si puede haber un intérprete o se necesitan dos, cuántos intérpretes se necesitan, y de ahí viendo cómo se divide el texto para cada uno. También sabemos que hay muchas metáforas, muy profundas, y hay que preguntárselas a la directora, a Ivana en este caso, y que ella nos explique el significado de esa metáfora para nosotros entenderlas bien, para que se entienda el contexto de esa metáfora y poder llegar a la profundidad del sentido. Una vez que conocemos el guión y ahí podemos empezar a trabajar juntos con los actores y los intérpretes, que nos lo van viendo a los actores para saber cómo son, qué tiempos manejan, las velocidades, cómo hablan arriba del escenario, cómo es la forma de practicar de ellos. No se puede, por ejemplo, ir tarde en lo que es el diálogo, tiene que ir a un tiempo igual. Tiene que ir al unísono. Entonces, esa memorización que necesita el intérprete, tiene que haber un asesor que ayude, por ejemplo, en los ragos no manuales, hacerle notar al intérprete cuáles son las posiciones, dónde es mejor que estén, si están arriba, abajo del escenario, por ejemplo. Arriba del escenario o abajo, dónde se sientan las personas sordas, no pueden estar distribuidas en todo el teatro. Tienen que estar en un lugar especial. ¿Para qué? Para que puedan tener una visual del intérprete y de la obra y no pierdan información. Entonces, necesitamos en este caso un acuerdo previo, el acuerdo se hace previo y es el lugar que se elige para que la persona sorda pueda también tener una buena iluminación cuando se apagan y se prenden las luces, o tener prendidas siempre las luces en el teatro para que no se pierda la comunicación. También, cuando hay luz fría, cálida, los distintos colores, hay que explicarle también, le explicamos a la directora cómo era la mejor forma de trabajar con las luces y cómo era la cultura sorda en eso, cómo era la forma de la cultura en la parte visual, para que fuera cómoda la visual, que el sordo no tuviera que estar girando demasiado el cuello porque eso genera mucho dolor de vez en cuando. Entonces, es importante que el enfoque sea cómodo y el intérprete esté en un lugar y esté al mismo tiempo que los actores hablando. Así de esa manera, el intérprete puede captar la información y traducirla al mismo tiempo, a interpretarlas al mismo tiempo. Y eso requiere mucha práctica y memorización. Y ahí sí se puede hacer la obra como lo vamos a hacer el día sábado. ¿Va a haber una cantidad limitada de localidades para personas sordas? Atendiendo a esto, sobre todo, que decían recién, que tienen que estar ubicados en un lugar específico dentro del teatro para poder tener una buena visual de la obra. ¿Va a haber una cantidad limitada de localidades? ¿Cómo se hace para conseguirlas? Estábamos hablando de eso con Mariana hace un rato y no sabemos bien cuánta gente de la comunidad sorda todavía va a participar, pero sí yo me voy a encargar de que realmente haya un... Porque ya está seleccionado el sector donde van a estar, porque ya hemos estado ensayando juntas y viendo cuál es la mejor localización, como ella explicó, para los intérpretes. Entonces sí van a tener, vamos a asegurarnos de que tengan entradas la gente de la comunidad. Bien. Yo le quería preguntar a Mariana qué expectativa tiene y qué espera luego de la obra del sábado de que si ella espera que también luego más eventos artísticos sean interpretados para la comunidad sorda de la provincia de Mendoza, si esto se puede llegar a visibilizar más y que, por ejemplo, en un festival nacional o en otro tipo de evento artístico, diferente al teatro, lo que sea, sigan siendo interpretados y hagan más intérpretes para que les lleguen más eventos artísticos a la comunidad sorda de la provincia. Sí. Nosotros queremos que hayan más eventos. Yo te cuento que antes estuve en un equipo, en un proyecto que se llama Contarte. Estoy dentro del proyecto, que es de Mauricio López, de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias a ellos que nos dieron el apoyo y la aprobación para poder continuar con el proyecto y la inclusión de personas sordas en todo lo que es el ámbito de teatro. Esta es la cuarta vez que nos aprueban. La primera, la segunda, todas nos han aprobado. Y esta es la cuarta vez y es muy interesante para que pueda seguir avanzando. Es importante que la comunidad, la sociedad, se dé cuenta que a veces pasamos desapercibidos, que la persona sorda no puede ir a esas obras porque no están accesibilizadas. Podemos ir al teatro, no podemos ir a ningún lado. Entonces, hay muchos años de no haber habido accesibilidad. Gracias a este equipo que está trabajando, que es la cuarta vez que nos aprueban el proyecto, podemos lograr que hayan teatros accesibles para personas sordas. Y empezamos a mitad de febrero con toda esta movilización. Nosotros sí queremos que haya más y hacemos pedido a distintas obras, distintos directores, para ver si podemos seguir trabajando en unísono. Nosotros queremos hacer obras infantiles, de jóvenes, de adultos, las románticas, de drama, de comedia. Queremos hacer distintas obras para que la persona sorda disfrute, al igual que la persona oyente. Y haya una igualdad. Muchísimas gracias a las dos por venir. Ha sido una entrevista muy, muy linda. Quiero cerrar con vos, Ivana, preguntarte, bueno, ¿qué expectativa? ¿Vamos a estar en el Festival Nacional o no? ¿Cómo lo ves? Eso nunca se sabe, ojalá, ojalá. Tenemos muchas ganas. Y bueno, y los esperamos a todos el sábado a las 22 horas. Muy bien. Y bueno, hay que apoyar el Teatro Mendocino. Absolutamente. Y construir puentes. Ya las paredes las construyen otros, así que nosotros tenemos que construir puentes. Bueno, muchísimas gracias. www.teatroenmendoza.com. Se pueden sacar allí las entradas o acercarse al teatro el sábado a las 22, ¿no? Arranca la hora. Gracias. Muy bien. Recordemos que en el Teatro Independencia las entradas se pueden reservar, pero no comprar por internet, porque en algunas otras salas se pueden comprar por internet directamente. Exacto, sí, sí, sí. Pero en el caso del Teatro Independencia, y también las obras que son el espacio Julio Leparc, se pueden reservar únicamente, después hay que ir a comprarlas efectivamente ahí en la boletería del teatro. Ivana Catanese, directora y coautora de obra Me pegan las luces, y también estuvimos con Mariana Martínez, asesora del equipo de intérpretes de Lengua de Señas de Argentina. Le agradecemos mucho la presencia. También agradecer a Jessica Vicino, ella es intérprete todos los días en Lengua de Señas para la Comunidad Sorda de la Provincia de Mendoza, de este noticiero, Unidiversidad Noticias, con Cristian Rossi, que también está allí en pantalla, realizando las interpretaciones, y también ha estado Agustín Otondo y Yamila Mallea. Muchísimas gracias por las interpretaciones que realizan todos los días aquí en Unidiversidad Noticias, de 21 a 22, en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Y lo nombraba Mariana en una de sus contestaciones, hoy ahora en la entrevista, de que el área de articulación e inclusión social de la Universidad Nacional de Cuyo, es la que impulsa el programa Contarte, para que hayan interpretaciones en diferentes eventos artísticos. Hacemos una pausa y ya venimos con más información.